Buena, 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 buena Wow, esto comenzó Esto es una vaina que me huele a cocoro Pero rendan los motores, nos vamos en los motocross Todas las morenas andan buscando todos los pros Maicena, cuidado, está caliente y te quema Serimo y Ufile, dale, sigue la cadena Tengo lo que piden, tengo todas las cosas buenas Tengo, tengo lo que piden, tengo todas las cosas buenas Así que pónteme, pónteme, pónteme en plena Pónteme, pónteme, pónteme en plena Pónteme, pónteme, pónteme en plena Mueve de ese cuerpo, alegría, macarena Mueve de ese cuerpo, alegría, macarena Sonando como mega, estamos ratatá, estamos aquí en abuso mega Dándole pata, es como el ritmo se le pega Esto es a menudo, dime si le llega, llega Vamos pasando por el occidente, quédate pendiente Tengo palabras que suenan inteligentes Tengo palabras que suenan inteligentes No te me hagas alante la gente Y dale conto Y dale conto Y dale conto Conto, 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 conto Pónteme, pónteme, pónteme en plena Pónteme, pónteme, pónteme en plena Pónteme, pónteme, pónteme en plena Mueve de ese cuerpo, alegría, macarena Y digo, mueve de ese cuerpo, alegría, macarena Yo, yo fui la que se graduó El que se fue contra mí ya falló Falló Siente el palo que se dio Muchos duraron para sentir la atracción Tengo una nota que mata, yo soy el terror Tu nota que enfoca, yo soy la mejor Yo me hago la loca, pero la visión Tú de verdad no entiendes que esta fue la misión Y dale conto Tú de verdad no entiendes que esta fue la misión Y dale conto Tú de verdad no entiendes que esta fue la misión Y digo, pónteme, pónteme, pónteme en plena Pónteme, pónteme, pónteme en plena Pónteme, pónteme, pónteme en plena Mueve de ese cuerpo, alegría, macarena Ey, y dice Me pasé Me pasé, me pasé, me pasé Me pasé, me pasé Me pasé, me pasé Ustedes creían que esto era hipoporono Y dale, tengo el boom